Son momentos especiales hoy cuando se celebra el Día Mundial, un encuentro mundial de discapacidades en Guayaquil, en el centro de convenciones, están todas las autoridades nacionales reunidas, pero en el modelo del presidente de desconcentrar, de descentralizar, de integrar, ha permitido que en diversos cantones se organice a través de la Secretaría de Discapacidades, de la Jefatura Política, con el apoyo de la Alcaldía, del Gobierno Municipal, se organicen encuentros en los cuales nosotros podamos establecer y profundizar esos nexos que permiten sensibilizarnos mucho más. Hemos tenido la suerte de tener el vicepresidente que tuvimos, como es Lenín Moreno Garcés, que es líder a nivel mundial, con el apoyo del presidente Rafael Correa, pudieron visibilizar a decenas de miles de ecuatorianos y nos sensibilizamos todos en entender de que tenemos que tener una sociedad incluyente, participativa. De nuestra parte, a nivel local, hemos establecido esos nexos y yo me siento muy contento, complacido de la buena relación que mantenemos con la Escolita Especial, con la Asociación de Discapacitados, con el apoyo que hemos podido brindar para que se realicen los tratamientos de hipoterapia, el tema de la rehabilitación física, el apoyo al Centro Popular Especial de Evidentes, 15 de abril, que fue iniciativa de la vicealcaldesa de Piñas, la ingeniera Teresita Feijó, y tantos y tantos apoyos que hemos podido consolidar a través del Patronato de Amparo Social Municipal, con el apoyo del Consejo, con el apoyo de los funcionarios, de los empleados. Esta es una causa de todos. Así lo sentimos. Que este Piñas, este espacio del buen vivir que tenemos, también sea un espacio incluyente, participativo, que permita que todos podamos aumentar y poner en vigencia nuestras potencialidades. Una felicitación en este momento a todos los deportistas, a nuestros queridos representantes que tan en alto llevan el nombre de nuestra querida Orquídea de los Andes. Sé y los he visto a través de fotografías de las redes sociales, cómo han llevado muy en alto los colores de nuestra bandera de Piñas en las Olimpiadas Especiales en el Guago. Y no es la primera vez ni será la última. Mientras estemos en el Gobierno Municipal, con toda seguridad vamos a profundizar mucho más esta buena relación que mantenemos, para que Piñas seamos todos como lo venimos proponiendo, lo venimos promulgando y en la praxis lo venimos poniendo en práctica. ¡Gracias! ¡Gracias!